El río Mississippi USA debe su nombre a las mariposas. Al igual que en el caso de Michigan, la respuesta respecto al origen del nombre del río Mississippi se esconde tras las mariposas que tan cruciales han resultado en el devenir de la prehistoria de Norteamérica. Aquellos vasconces o vascones que colonizaron Michigan y Wisconsin, conocían a las mariposas con una serie de derivados de este término, miche, por lo que no dudaron ni un instante y le impusieron al río Mississippi el mismo nombre que al lago Michigan, denominándolo Miche o Miche. A tiro de piedra de las fuentes del río Miche o Mississippi, nace otro río, que discurre paralelo a aquel. Aquellos primeros pobladores ibéricos de los Estados Unidos quisieron identificarlo también con las mariposas, y para diferenciar ambos ríos optaron por bautizarlo con otro de los términos con los que la lengua vascuense denomina a las mariposas, chipi o chipi.